Soy Marinelis Tremamugno y hoy vamos a hablar de Venezuela y los prisioneros políticos. Nos acompaña la abogado y también directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju. Además es uno de los miembros del foro penal venezolano, también una luchadora por los derechos humanos y se encuentra exiliada en Europa debido a la situación de violación de derechos humanos que se vive en Venezuela. Tamara, coméntanos qué está sucediendo hoy en Roma, por qué la visita a Roma. Bueno, en el marco de una gira que estamos realizando, organizada por el Instituto CASLA, hemos traído a Europa la situación de los presos políticos venezolanos y en especial la de los jóvenes que están hoy en la cárcel política llamada La Tumba, en el Sevín de Caracas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántos prisioneros políticos hay? ¿Su estado de salud? Tú un poco actualízanos porque sabemos que todos los días siguen aumentando la cantidad de prisioneros políticos. Sí, nosotros hemos registrado al día de hoy 96 presos políticos, más de 1.060 personas tienen procedimientos penales abiertos, es decir, tienen sus libertades cortadas, tienen algunas provisiones de salida del país, todos tienen presentaciones en los tribunales. Entonces, nada más en el mes de mayo hubo 261 detenidos por manifestar, y no por manifestar política, sino por manifestar por falta de alimentación, por falta de alimentos, por comida, por medicinas. Es decir, en lo que va de año han habido más de 400 detenidos por manifestar. Hoy en día, en Cumaná, hay 400 personas detenidas en un calpón porque estaban manifestando, porque tienen hambre. Entonces, algo muy importante, nada ha cambiado en cuanto a la represión. Los manifestantes, nosotros nos estamos defendiendo en este momento a unos manifestantes de hace 20 días y fueron torturados, terriblemente torturados en la tumba en Caracas, en las instalaciones de la tumba. Jóvenes de 18 años que recibieron electricidad, que recibieron golpes, que recibieron vejaciones, que recibieron amenazas de violación, al día de hoy, a pesar del escándalo que ha habido desde el año 2014, de que el mundo conoció de que era capaz el gobierno venezolano de matar a nuestros jóvenes, de torturarlos terriblemente. Al día de hoy, todavía no ha sucedido. Entonces, el terror en Venezuela no ha terminado. ¿Cuál es la solicitud que hace Tamara Zujuy, el Foro Penal Venezolano, a la comunidad internacional y, en este caso, a México? Bueno, es pedirles, pedirle a la comunidad internacional que no nos dejen solos, que le exija al gobierno venezolano la liberación de todos los presos políticos y el cese de la represión y de la persecución. Los venezolanos no podemos solos, y lo repito, donde quiera que voy, porque estamos, es una población civil hambrienta, es una población civil que ha sufrido mucho y que está ante un gobierno represor muy armado, con bandas armadas en las calles, que está dispuesta a dispararle tiros a nuestros jóvenes en la cabeza para terminar con las manifestaciones. Bien, muchísimas gracias, Tamara. Entonces, el llamado a México y a la comunidad internacional es colaboración en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Actualmente, 96 prisioneros políticos y más de mil personas con medidas cautelares, ¿correcto? Procesos penales abiertos. Muy bien, pendientes de juicio. Muy bien, bien, esta es la información que tenemos desde Roma. Soy Marineli Stremamugno, yo influyo.